Con los equipos de sonido, este es uno de los temas que estaban de moda y lo vamos a recordar juntos al gran grupo Sangre Gitana ¿Qué les agradece si recordamos juntos este tema para Tino y Sonia de Zaragoza? ¡Paz divina! ¡El más sabroso! ¡El más sabroso! ¡El más sabroso! ¡Vamos a bailar con sabor! ¡Para el solín y los budas de la libertad! ¡Vamos a recordar paz divina! ¡Hace 23 años! ¡La gente de Miravalle, Cajalos de El Salvador! ¡Si tú supieras cuántos problemas tengo en mi mente! ¡Vámonos! ¡Ay, mi alma siente! ¡Malditos son mis picazos de la galiana Winnie! ¡El manote! ¡El manote! ¡Dos gaimanes de la Rusia en mi tujo! ¡Se calma mi suprimir! ¡Malo y Nerva Plus Barrio de San Antonio! ¡Se calma mi tormento! ¡Se calma mi tormento! ¡Eres tú mi medicina! ¡Eres tú lo que me haces! ¡Para el padrino! ¡Tos los muñecos de la esquina se pasan a retirar! ¡El más sabroso! ¡Eres tú mi más sabroso! ¡Para el enano! ¡Eres tú mi amor la lobocha! ¡Para la raza odiada Giovanna de San Miguel! ¡Me hace ser feliz! ¡Para el barba! ¡La banda BJ! ¡Oy! ¡El más sabroso! ¡Como dice! ¡Vamos a bailar! ¡Para malditos zombies de la 22! ¡El Killer! ¡El Pillo! ¡Papache! ¡Y el Zambón! ¡La Pequeña y Sena! ¡Se pasan a retirar! ¡El más sabroso! ¡Dice! ¡Que de repente! ¡Me desespera! ¡Si tú sufieras! ¡Para el presunto desamor Lexi! ¡El más tengo en mi mente! ¡Esa noche! ¡Ay mi alma siente! ¡Para la maldita obesidad de la 3 y la 10 y bandecha! ¡Su amor Fanny! ¡Esa noche! ¡Se calma mi sufrimiento! ¡Para el perrito el champion en el borde Pepe Sesto! ¡Se calma mi sentir! ¡Pero pensando en ti! ¡Para la maldita obesidad! 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 Malditos suentes, chamacos que sabrosos, primos de la 18, Maldito Densi, Mati de la Miguel Hidalgo, Maldito Sofis, Gracias Miguel por los saludos de parte de tu vecino que se moja, cada quien te ve, Enrique, cuates del sabor gato, pollito checho, Maldito Sofis, el más sabroso, Y C, Paranasi, la divina del sabor, Chamacos de 17, Chabellote, Posse, Supermoy, Ani, la fallecita, Sobrino Salcero, Sabrosito de 34 Poniente, Policía y la Gorda de San Andrés, Tegros de Anse Seca, chamacos hostigosos, La C, la divina del sabor, de 17, Paranasi, Toki Sanse Seca, primos de la Mago, Caifanes de la Rusia, Malditas del amor, Todos los chamacos de caros locos, Chamacos de alegría, Un miguelas sobre ellos, Miguel Martínez, Para pasar a los reyes, La casa de los ricos, bizcochitos, En la lupita y el largo, Bajos de la maldita, Para el parque negro ardilla amado, Para el huevo, el ruquín, Para el baquero, el famoso Rambo, 100% de la leyenda de antaño, Para el ruido de su amor, Jessy, La pequeña Andrea Sherry, Siempre contigo, Miguel Martínez, Amigos, Finalizamos ya, Para el chino, Bojas, Y los chulos del alto, Lo que me hace ser feliz, Balbojarras, Y todos los sobrinos salzeros, Bueno pues amigos, Miguelito, Miguelito, Tu compadito del macaquina, Ahora conocido como el pájaro loco, Y su pequeño, Cruzito, Allí en el cielo, Un saludo, Siempre contigo, Así está, Por ahí va, Vámonos a casa señores, Gracias, Finalizamos, Listo ya, El segundo disco compacto, Lo tenemos ya grabado, Aquí,